Coca-Cola se inspira en la Copa Mundial de la FIFA 2014 con una serie de películas cortas que invita al mundo a celebrar el fútbol como una fuerza para el bien social. A través de la campaña La Copa de Todos, Coca-Cola creará acceso y participación, empoderamiento, además conversación única, definitivamente, con el objetivo de ofrecer la Copa Mundial de la FIFA, más accesible e inclusiva de la historia. Para conocer más detalles de esta campaña, se encuentra en nuestro set de la ciudad de Quito, Daniela Córdoba, que es gerente de la marca Coca-Cola. Bienvenida, Daniela. Un placer tenerla en boda. Hola, María Antonieta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntame, Daniela, ¿cómo nació la idea de estas películas cortas inspiradas en la Copa Mundial de la FIFA 2014? El mensaje principal que trae Coca-Cola para esta Copa Mundial de la FIFA es que esta va a ser la Copa de Todos. Quiere decir que no importa el equipo al que apoyemos, no importa de dónde somos, no importa qué nos gusta, a la final todos nos estamos unidos por el fútbol. Y parte de esta celebración de que es la Copa de Todos fue el tour del trofeo que estuvo por aquí en el país en enero, y así estuvo más de 90 países. Y uno de los propósitos que tuvimos fue aprovechar la visita de este trofeo, que es tan emblemático y tan simbólico de lo que representa el Mundial, para crear diferentes historias que muestran cómo el fútbol es una fuerza de unión social y también de superación. Gracias a esto, los diferentes países que participamos de este tour propusimos una historia que cuenta esto desde la perspectiva muy local. Y a nivel mundial se grabaron muchas historias, pero solo se escogieron cinco para poder compartir con el resto del mundo. Y una de las cinco ganadoras fue la historia de Ecuador. Si ustedes revisan la historia, es el cuento, pues, o lo que está detrás, la anécdota de los héroes detrás de la tri, que son esas personas que a veces no vemos, pero gracias a ellas nuestra tri se preparó y pudo clasificar a tan preciado torneo como es la Copa Mundial de la FIFA. Entonces, lo que hicimos fue darles un homenaje a aquellas personas que estaban tras las cortinas, pero gracias a su trabajo, pues, tuvimos un triunfo tan importante como la clasificación. Claro que sí, y qué orgullo también estar entre las cinco mejores películas también, ¿no? Justamente, hablemos de esta película realizada en Ecuador. ¿Quiénes son los protagonistas? Cuéntame un poquito más de la historia que se desenvuelve en la misma. Tuvimos la fortuna de tener cercanía con el personal que trabaja con la selección ecuatoriana de fútbol. La mayoría de ellos desempeñan su día a día en la casa de la selección. Hicimos un trabajo previo con ellos para conocerles un poquito más, para ver qué tal les iba frente a las cámaras, porque no siempre es fácil hablar frente a una cámara. Normalmente la gente se intimida. Y a la final tuvimos algunos protagonistas que son personas reales que trabajan con la selección y que nos contaron su historia de cómo viven ese día a día con la tri, cómo fue todo el tiempo de la clasificación. Entre los personajes está el mensajero de la casa de la selección, una de las cocineras, el utilero de la selección, el preparador físico, la persona que corta el césped, la persona que se encarga del mantenimiento de la casa, y en fin, son nuestros héroes que gracias a su granito de arena hicieron todo lo posible para que la selección se sienta cómoda y fueron parte del triunfo. Claro, y seguramente tienen una historia que contar que nadie ha escuchado antes. Estas series fueron filmadas en las paradas que hizo el tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, ¿cierto? Así es, se filmaron en cada uno de los países que quisieron contar estas historias, y como les comentaba antes, la historia de Ecuador es una historia que se va a compartir a nivel mundial. Se filmó en enero aquí, la filmamos en el Estadio Olímpico Atahuapo, afortunadamente tuvimos el espacio para ser en ese lugar tan simbólico de nuestra clasificación y de nuestra selección. Y lo más interesante de la historia es que cuando les convocamos a estos personajes a que sean parte de este comercial, ellos no sabían que iban a ver la Copa. Entonces las reacciones que se ven en el comercial son 100% naturales y espontáneas de la sorpresa que se llevaron al tener ese acceso tan cercano, un trofeo tan preciado. Claro que sí. Las personas que deseen ver estas películas cortas, ¿dónde pueden hacerlo? Pueden entrar a www.coca-cola.com.es o si no en YouTube, en el canal de Coca-Cola. Todas estas historias están bajo el título de Historia de la Copa de Todos. Entonces tenemos una historia de Brasil, otra de Argentina, de Sudáfrica, y obviamente Ecuador está entre las más importantes. ¡Guau, Daniela! Bueno, el tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA sigue viajando, ¿cierto? Sí, está terminando su ruta. ¿Por dónde está ahora? Acaba de estar en China, entonces está desplazándose por el Asia para regresar a Brasil, y en Brasil se va a quedar tres semanas más o menos recorriendo todo el país. Hasta esperar. Antes de que llegue la inauguración. Hasta esperar a su nuevo dueño. Así es. Bueno, Daniela, gracias por acompañarnos. Qué increíble que nosotros formemos parte de estas cinco películas que se van a ver a nivel mundial. Así que ya lo saben, todos están invitados a verla. Así es. Muchas gracias por la invitación y sigan con las noticias que trae Coca-Cola para esta Copa de Todos. Gracias, Daniela. Amigos, saludos, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web www.telerama.es en la sección En Boga. No solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa. Y también pueden seguirnos en Twitter, en arrobaenboga.es. Y también pueden seguirnos en la sección En Boga.es